Destacó, destacó un hueso Un hueso Saco de hueso No sé compañero tuyo Mayra Pero hablemos de... Huevito sin sal En ese tiempo que hizo él Él trabaja en Reinador ¿Aquí es lo que es? ¿Hueso? No Creo que estuvo un par veces En el reality de la función Saco de hueso El animador Saco de hueso No vamos a poner No vamos a comparar a usted Con el señor Ariel ¿Es influencia? Creo que sí Es influencia Creo que sí Pero si es influencia, veamos cuánta cantidad Espérate un ratito Si... Cualquier persona Pero diga nombres O sea, yo no conozco Pero es la niña que no conoce Ah, ok O sea, está hablando de la hija del señor Musme Ya, exacto Ella es de mis panas, pero yo no la conozco Yo no la conozco No, 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 no No, 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 no